¡Suscríbete al canal! 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 ALF MAZATLAN CERO ALF MAZATLAN CERO ALF MAZATLAN CERO ALF MAZATLAN CERO Entre sombras se mueve hacia el ascensor En medio de su equipaje parece ahogarse la luz del sol Entre sombras lo veo desaparecer Alcanso a escuchar su paso partir dejando el silencio en pie Alcanso a escuchar su paso partir